¡Hola mis quimuchitas hermosas! Bienvenidas al canal, bueno para empezar este maquillaje voy a estar utilizando el primer de sombras de O2O Ya me encanta la verdad, tienen que probarlo que está súper bueno, de verdad hace difuminar las sombras muy bien Y también hace pigmentar muy bien las sombras Y bueno voy a estar utilizando ese primer y después voy a estar utilizando la paleta de Beauty Glacier Ahí voy a estar tomando la sombra marrón y lo voy a estar colocando en todo el, en la cuenca, abajito de la cuenca con una brocha plana a toquecitos Voy a estar utilizando esta sombra rojiza oscura y lo voy a estar colocando encima de la sombra marrón No se vayan muy hasta la sombra de transición sino un poquito más arriba de la sombra de profundidad que puse la marrón Ahí le van difuminando más o menos poquito a poquito No se vayan muy arriba como ya les dije, solamente ahí manténgase en ese chiquito lado Luego voy a estar utilizando este color que parece un color kaki y lo voy a estar colocando como sombra de transición Ahí se agarran otra brocha limpia y lo van a estar difuminando todo hacia arriba Ahí sí váyanse bien arriba hasta donde ustedes quieran Bueno yo me voy hasta bien arriba porque ya saben que tengo el párpado caído Y así se ve más bonito para las que tengan, bueno para las que tienen párpado caído Y bueno ahí voy a estar un ratito difuminando Pero la verdad es que se difumina muy bien con este primer de sombras de Otsuo Luego ahí sí agárrense cualquier corrector o cualquier base para hacer el corte Ahí voy a estar utilizando mi brocha favorita de Do Color, ya saben que es para el corte Y voy a estar haciendo el corte bien grandecito Más o menos con mucha tranquilidad para que le salga bonito Luego de eso no se olviden que tienen que difuminar bien el corrector Y no puede quedar ni un poquito de así amontonado el corrector Así que pónganse a difuminarlo bien con la misma brocha Luego voy a estar limpiando a los lados con una toallita desmaquillante Y voy a estar tomando de la misma paleta esta sombra blanca Y lo voy a estar colocando al comienzo de mi ojo con una brocha plana Luego voy a estar utilizando la paleta de Lansi Kimochitas Y voy a estar tomando esta sombra bien amarilla Y lo voy a colocar al medio, se podría decir Ahí voy a estar utilizando otra brocha Para que así no se mezclen todas las sombras y se vea feo Así que utilicen brochas diferentes Ahí voy a estar difuminándolo bien y cada vez aumentando más amarillo Hasta llegar yo a la intensidad que yo quiero Bueno, de cada una que quiera la intensidad Y bueno, pues a mí me gusta meterle mucho color Así que le pongo varias veces Y luego voy a estar utilizando este azul bien bonito Ahí como ven pigmenta súper súper bien Y le van poniendo toquecitos muy bien con otra brocha plana Y van a difuminarlo muy bien en esa parte Para difuminar en los lados del amarillo y el azul En el medio Lo van a hacer en zig zag En zig zag así varias veces en zig zag Llegó la hora de hacer el delineado Ahí como ven marco esa parte Y luego lo voy a juntar con el otro lado Y chum ya está la colita Y de ahí lo rellena Y de ahí si quieren lo pueden hacer un poquito más grueso Ya depende de cada una Luego voy a estar utilizando el glitter de Hana Yang Que también es de la misma marca del delineador amarillo Pero en glitter Así que voy a estar colocando un glitter dorado Ahí hasta llegar hasta el amarillo más o menos Así que ahí le van poniendo varias camadas Las que ustedes quieran Toca colocar las pestañas bien perronas Las Kimo Lashes Esta es la Nishio Así que está bien perrona Se ve bien bonita aquí en mochitas El código de descuento es Kimo Lashes Bueno ahora voy a estar colocando ese labial de Anastasia El medio anaranjado En la zona de las ojeras Para camuflarla Ya me hidraté el rostro con Nivea Así que de ahí segundo paso es colocar el labial Luego voy a estar utilizando esta base de Maybelline La Fix Me Y voy a estar colocándolo por todos lados de mi rostro Y después difuminándolo con una esponja Y ahora voy a estar utilizando mi paleta de correctores de Otsuko Que me encanta, me encanta, me fascina, me enloquece Y lo voy a estar colocando a toquecitos En toda la parte del ojera En forma de triángulo invertido Como ven me voy más o menos hasta el cachete abajito Y también un poco en la nariz Así que de ahí voy a estar colocando a los lados de la nariz también Después lo difuminan con una brochita O puede ser con una esponja Como ustedes deseen Estaba utilizando la esponja de microfibras de Otsuko Para hacer el sellado con el polvo Así que ahí polvorean todo el rostro Para que quede bien, mate Y también para que luego este contorno le salga bonito Estaré tomando la sombra rojiza Y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo Con una brochita grandecita Ahí lo difuminan muy bien Luego voy a estar utilizando el negro de la paleta Y lo voy a estar colocando al final Como ven Y ahí ven al duende que me roba las cosas Bueno, ahí voy a estar utilizando una brocha bien chiquitita Para hacer ese lado Luego de la paleta de Ucambe Voy a estar utilizando el iluminador Que son súper pigmentados Son bien bonitos Y ponen el lagrimal Y como ya saben Para las pestañas utilizo el de Pupa Que está súper bueno Para hacerme el contorno Voy a estar utilizando Ay, ya no sé cuándo se me va a acabar esta paleta La de BH Cosméticos Ese color de ahí No se olviden hacer carita de pescadito Y poner ahí el contorno Y también si tiene mucha frente Colocarlo encima en la frente O sea, los lados de la frente Yo no me coloco mucho Porque pues no tengo mucha frente Que digamos así Luego voy a estar utilizando Este, la paleta de Anastasia Para iluminar mi rostro Encima de los pómulos En la nariz Y también encima de los labios Y del labial Voy a estar utilizando Uno de la colección de Delancey Este de aquí Que es uno como marroncito Y bueno mis hermosas Que mochitas Espero les haya gustado Este maquillaje Que lo hice en like Pero pues ya les había dicho Que lo iba a hacer Para aquí al canal Así que espero les haya gustado Les mando muchos besos Gracias por ver hasta este punto Este video Y muchas bendiciones Ya saben Me pueden dejar cualquier sugerencia Si quieren algún maquillaje Aquí abajito en los comentarios Les mando muchos besos Bendiciones Y ya nos vemos Hasta un próximo video Chao chao